hola hola chicos chicas cómo están besitos para todos yo soy nena de nena postres espero te la estés pasando súper súper bonito el día de hoy vamos a estar preparando un postre extremadamente delicioso y no te lo puedes perder vamos a preparar un tres en uno que viene siendo flan cheesecake y pan de chocolate todo en un mismo postre quédate conmigo y comenzamos para preparar este delicioso postre primero vamos a comenzar con el caramelo de nuestro flan así que aquí tengo una ollita le he puesto en la estufa a fuego medio y le estoy agregando una taza de azúcar granulada vamos a derretirla así como siempre le hacemos para preparar nuestros flanes vamos a derretir nuestro caramelo hasta que llegue a ese colorcito que a ti te gusta sin que se llegue a quemar obviamente ya tenemos que tener aquí nuestro molde perfectamente listo ya que el caramelo pues se endurece fácilmente y rápidamente así que lo agregamos en nuestro molde y le damos un poquito de ayuda para que el caramelo pues se vaya a todas las esquinas de nuestro molde lo pueden hacer en un molde de rosca circular cuadrado yo escogí un cuadrado para que sea más fácil cortar pero como ustedes gusten aquí ya vamos a preparar el flan y aquí ya tenemos los ingredientes te los voy a dejar todos los ingredientes de todo lo que vamos a usar en la descripción del vídeo ahí te los dejo por escrito comenzamos agregando 5 huevos a nuestra licuadora una cucharada de vainilla media barra de queso crema tipo filadelfia una taza de crema para batir nata para montar o puedes agregar una lata de media crema como tú gustes una lata de leche evaporada y por último una lata de leche condensada vamos a llevar a licuar estos ingredientes unos 30 segundos en el vaso de nuestra licuadora una vez que el caramelo ya endureció entonces ahora sí ya podemos agregar lo que acabamos de licuar o sea nuestro flan y vamos a ponerlo a baño maría tenemos que ponerlo a baño maría y si lo pueden hacer este postre lo pueden hacer totalmente en un baño maría en la estufa nada más agarren dos ollas de diferentes tamaños y ustedes lo pueden hacer sin ningún problema yo lo voy a hacer en el horno aquí en la media plancha le estoy agregando agua súper súper caliente y ustedes yo les recomiendo que lo hagan dentro del horno para que no se les vaya a caer el agua al momento de transportar toda la charola con el flan pero yo lo estoy haciendo aquí para que ustedes lo puedan ver más claramente ahora vamos a poner aluminio encima de nuestro molde y vamos a meter dentro del horno que ya debe estar precalentando y ustedes ahorita van a ver dentro de mi horno que yo tengo dos charolas yo tengo dos charolas con agua así que estoy haciendo un tipo de doble baño maría a mí me gusta hacer eso yo tengo ya mucho tiempo haciendo eso cada vez que hago chocoflanes etcétera porque el proceso es más rápido y siento que salen más bonitos pero ese sistema ha funcionado para mí pero ustedes pueden hacerlo nada más con una charola con agua no tienen que poner las dos para la parte del cheesecake vamos a preparar nuestro cheesecake mientras el flan está dentro del horno para tenerlo ya listo en un recipiente aquí tengo dos barras de queso crema que viene siendo queso tipo philadelphia le estoy agregando una taza de azúcar blanca granulada y con la batidora eléctrica voy a batir por aproximadamente dos minutos hasta que queden estos dos ingredientes bien incorporados y bien cremosos pueden hacer este proceso con un batidor pero obviamente asegúrense que todo esté a temperatura ambiente y después se van a tardar un poquito más pero de que se puede se puede así que acremamos estos dos ingredientes por dos minutos hasta que tengas una consistencia como la que puedes ver aquí limpiamos un poco el bowl con la espátula para que todo quede perfectamente bien incorporado y ahora vamos a agregar lo siguiente agregamos crema agria que viene siendo crema para tacos tres cuartos de taza y a esto le vamos a agregar también la vainilla que son una cucharada de vainilla ustedes pueden agregar al cheesecake también un poco de jugo de limón si gustan darle ese saborcito yo este no le voy a agregar yo nada más le voy a agregar un chorrito de vainilla y aquí también voy a agregar un cuarto de taza de crema para batir si tú no encuentras la crema para batir no te mortifiques no pasa nada no se lo agregues nada más es un cuarto de taza así que no es mucho y vamos a incorporar estos ingredientes ahora hasta que ya quede perfectamente incorporado entonces vamos a empezar a agregar los huevos uno por uno vamos a agregar un total de tres huevos uno a la vez aquí ya retiré el flan del horno y como pueden ver pues todavía no está completamente bien el flan pero ya está perfecto para poder soportar el peso de el cheesecake eso es muy importante ustedes tienen que tocar el flan si ya no se te queda pegado en la mano si ya no se te sumen los dedos al tocarlo entonces ya aguanta ahora tenemos que agregar el cheesecake con mucho cuidado pueden agregarlo ya sea con una tacita medidora o lo pueden agregar con la ayuda de una espátula para que no caiga de golpe y no te vaya a hacer un hoyo en el flan etcétera así que comenzamos primero siempre por las esquinas las orillas que siempre van a quedar un poco más firmes que el centro y una vez que ya agregaste es el cheesecake bueno entonces vamos a meterlo nuevamente dentro del horno siempre tapado y asegurándose que pues si necesitan agregarle más agua al baño maría le agreguen más recuerden que nunca se quede sin agua porque entonces el flan se les va a partir o cualquier otra cosa puede suceder mientras nosotros estamos esperando que esté ahora el cheesecake entonces mientras tanto vamos a preparar lo que viene siendo la parte del pan de chocolate que deja te explico puede ser una receta casera o puede ser una cajita como la que yo estoy preparando esta es la que yo estoy preparando de esta marca y este sabor pero obviamente cualquier marca y cualquier sabor no precisamente tiene que ser este chocolate puede ser de vainilla puede ser de limón de fresa etcétera así que ustedes escojan el pan que ustedes quieran no siempre tiene que ser un pan de chocolate pero vamos a hacer el clásico ok así que yo estoy agregando los ingredientes que me está pidiendo mi cajita así que fíjense ustedes en la cajita que ustedes estén utilizando o la receta que ustedes estén preparando entonces agreguen esos ingredientes a mí me pidió en huevos leche y aceite ok y las cantidades pues van a variar así que también se las dejo en la descripción del vídeo las que yo estuve utilizando y ahora vamos a mover perfectamente ya sea con un globo o con la batidora ya que tengo aquí la batidora voy a utilizar la batidora y una vez que el es que ya más o menos ustedes ven que ya miren como lo estoy tocando ya no se me está pegando en los dedos entonces quiere decir que ya va a aguantar el peso del pastel así que vamos a ayudarnos siempre con una espátula o pueden agarrar un vasito y despacito irlo agregando siempre a las orillas y después en el centro y recuerden también si su molde no es muy alto pues entonces no le agreguen toda la preparación porque se les va a derramar dentro del horno o dentro de la estufa así que ustedes tienen que checar todo eso si no está muy alto el molde pueden retirarle poquita preparación y no poner toda la mezcla del pan así que ya que agregamos nuestra mezcla del pan entonces vamos a meter nuevamente dentro del horno para la parte del pan a mí en lo personal no me gusta ya volver a tapar porque queda como aplastado y se queda el pan pegado al aluminio y mejor dejo que se esponje lo que se va a esponjar y y no pasa nada así pero como ustedes gusten si lo quieren volver a tapar con el aluminio lo pueden hacer y bueno pues una vez que ya podemos meter un cuchillo o un palito de dientes una brocheta y ya sale limpio entonces quiere decir que nuestro postre pues ya está entonces vamos a apagar el horno y vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente algunas dos horas yo les recomiendo y después ya pueden meter dentro del refrigerador si lo pueden hacer un día antes muchísimo mejor para que tenga más firmeza y si no si déjenlo algunas cuatro horas dentro del refrigerador para que ustedes pues no vayan a desmoldar y se les vaya a romper o etc no queremos desmoldar en caliente este postre porque pues se nos va a romper entonces bueno una vez que ya lo dejamos reposar yo aquí ya lo voy a voltear se me derramó todo el caramelo pero no importa miren así quedó nuestro delicioso postre y ya va a quedar este delicioso postre para que nosotros lo podamos cortar en pedazos ustedes lo pueden utilizar ya sea para cualquier fiesta convivio también lo pueden utilizar como para ventas sería un postre muy muy rico y sé que se les va a vender porque a todo el mundo le va a gustar que tiene flan cheesecake y pastel de chocolate yo voy a estarlo cortando en aproximadamente nueve o diez pedazos pero los pueden hacer todavía más chicos y todavía les podrían salir como unos 18 pedazos en verdad así que los voy a estar poniendo en unas cajitas de plástico que compré en amazon en internet pero ustedes también lo pueden poner en platitos o como ustedes gusten así que nos vemos en el próximo vídeo espero que tú también puedas disfrutar de este delicioso postre ya saben que los quiero mucho agradezco el tiempo que comparten conmigo y muchas gracias a ti por compartir en tus redes sociales no te vayas aún sin dejarme un dedito para arriba y comentar besitos para ustedes dios los bendiga con mucha mucha salud en especial aquí te espero para el próximo vídeo hasta pronto adiós y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.